La editorial Edunce está participando en las actividades de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo hasta el 14 de mayo en el predio de la Rural. Previas a la inauguración de la Feria, las integrantes del equipo representaron a nuestra universidad en las jornadas de edición universitaria. En este espacio participaron del panel Escribir para Divulgar y en la charla Buenas Prácticas, Divulgación y Medios de Convergencia. Desde la apertura de la Feria, los libros de Edunce son exhibidos en el stand de LUA, Librería Universitaria Argentina, junto a otros títulos de las editoriales universitarias del país. Para este fin de semana se presentarán diversas publicaciones, entre ellas el domingo 6 de mayo por la tarde, las de Edunce, Fisiología Vegetal, Diccionario Quichu Castellano y Alfredo Goña, seis visitas al taller del maestro. Autoridades universitarias firmaron dos convenios de cooperación con el municipio de Quimilí. En representación de la UNCE, el rector Héctor Paz firmó un convenio marco con el intendente de esa ciudad, contador Vicente Omar Fantoni. También, la decana de la Facultad de Agronomía, Miriam Villareal, firmó junto al contador un convenio marco de cooperación científica y técnica. Ambos convenios pretenden articular acciones en el campo de la educación, la cultura, la investigación y la transferencia en beneficio de la integración regional. La nueva directora del Instituto de Estudios Ambientales, ingeniera Rocío Calleras, dialogó con UNCE TV sobre el inicio de su gestión y los objetivos del instituto. El instituto es un convenio entre la Universidad de Formosa, de Salta, Córdoba, de Corrientes y Santiago del Estero, con la idea de que exista un espacio, un lugar donde se desarrollen, se realicen estudios sobre las problemáticas ambientales y se hagan propuestas de solución de estas problemáticas ambientales pensando en el desarrollo comunitario, pensando en el desarrollo sustentable. Una de las cuestiones que se piensa abordar desde el instituto es la problemática del hidroalcenicismo, el monitoreo de los bosques, el monitoreo de las áreas degradadas que se tienen. También nos interesa trabajar con la cuestión de la contaminación que existe por la aplicación de productos químicos, con la cuestión de la planificación y el mantenimiento de bosques en zonas periurbanas, pensando en estos bosques como una fuente de mitigación del calentamiento global y otras cuestiones, actividades antrópicas que se desarrollan. Desde aquí se hace investigación aplicada y luego se combina con las otras instituciones para hacer la aplicación a campo específicamente. Como saben, las otras instituciones, como por ejemplo el INTA, la Dirección de Bosques y la Secretaría del Agua, tienen equipos trabajando a campo, mayor cantidad de equipos trabajando a campo. Entonces la universidad se tiene que acoplar a esos equipos. Es un poco la propuesta, trabajar de manera transdisciplinaria, con la investigación y con la transferencia. La Escuela de Artes y Oficios propone nuevos cursos relacionados al arte. Su coordinador, el licenciado Leónidas Durán, nos comenta en esta nota. A partir del 16 de junio vamos a incorporar a la oferta de la Escuela de Artes y Oficios dos cursos que tienen que ver con el arte. Uno es arte-terapia y el otro es un curso que tiene que ver con la historia del arte en sí. Son cursos que nosotros todavía no tenemos incorporado en nuestra oferta. Tenemos muy poco en lo que es arte y a través de una licenciada en arte, esta docente de Tucumán, va a venir a dictarnos dos nuevas ofertas. A partir de ayer ya están abiertas las inscripciones. Está dirigido a docentes y a público en general. ¡Suscríbete al canal!